Bueno, voy a hacer una serie de videos rápidos porque son tantas las cagadas que está haciendo ese drogo demagogo e incompetente que tienen por presidente en El Salvador. Uno, cuando fue a hacer el ridículo allá a México, que de por cierto, qué bueno que a Anno le pegó su puñetazo por flojo. ¿Ya vieron en qué avión llegó? De Gastonza, unos mexicanos que son una empresa mexicana. ¿Quién le pagó ese viaje a Nayib Bukele? No sé, alguno de nuevas ideas o alguna foca de circo de esas que aplauden todo lo que ese demagogo e incompetente se pone a publicar en Twitter. Que por cierto, los sueldos de sus ministros, eso sí no es pendejo para publicarlo. Pero bien, ¿de quién es ese avión? Esta es como la segunda vez que lo va utilizando. ¿Quién va a pagar ese viaje? Ya salió tirando un comunicado al gobierno mexicano que la presidencia de Anno salió desligándose diciendo que ellos no han pagado ese viaje. O dos cosas. ¿O Nayib Bukele está usando el dinero del Estado, de los salvadoreños, para pagarse esos viajes? Entonces, que por cierto, si me van a criticar o me van a decir algo, esos achichín, esos lamebotas, ciervos de Nayib Bukele. No, no solo me insulten. Díganme cuánto fue lo que se va a pagar por ese viajecito y de dónde va a salir ese dinero. O Nayib Bukele está utilizando dinero de los salvadoreños para pagarse y darse esos lujos a los cuales él está acostumbrado. O esos son favores que le está haciendo esa compañía tonza que ya se sabe que tiene un buen mercado en El Salvador y que está involucrada en algunas cosas no muy buenas que digamos por ahí y que le va a pagar con favores. Pero ¿qué clase de favores? Ahí les dejo la interrogante.